Organizaciones en defensa de los pueblos de Oaxaca realizaron una concentración a las afueras del complejo de ciudad administrativa en espera de la firma de convenio con autoridades federales y estatales para la pavimentación de un tramo carretero con un presupuesto de más de 30 millones de pesos. El día de hoy programada una reunión con representantes de la SCT CAO Coplade así como Finanzas por un compromiso que ya existe de una minuta acordada hace 15 días donde vamos a resolver el tema de una propuesta que hizo el gobernador en su gira de proselitismo siendo precandidato, candidato y ya una vez gobernador electo donde se comprometió a ayudar a los pueblos de Valle y ese es el tema que nos trae hoy ya después de transcurrido el tiempo y haber finalizado con la parte técnica correspondiente. Es lo que nos trae el día de hoy a Oaxaca para la firma de ese convenio y el presupuesto de los cinco kilómetros que esperemos que se pueda dar. Fernando Morales Caligua, representante de la organización, explicó que este tramo carretero de cinco kilómetros que comprende de Valle Nacional a San Felipe Ucila ha estado en abandono durante muchos años por la omisión de los gobernantes. Por la intención no solamente es obtener el recurso para beneficio personal sino porque de este camino que se está pavimentando porque ya iniciamos la primera etapa con un kilómetro, este camino de Valle Nacional nos hace el enlace con el municipio de San Felipe Ucila y esto beneficiaría no solamente a los pueblos que hoy están presentes sino también a todos los que son, como se llama, pueblos aledaños a esta carretera y que en sí forman un total de más de 20 mil habitantes. Esas decisiones de los pueblos no son de ahorita, de un mes, de dos, tres meses, sino de dos, de catorce años y que jamás habían sido tomados en cuenta estos pueblos. Es por eso que hoy ya con la seguridad de que habríamos de firmar, de lo contrario, entonces sí tendremos que tomar medida porque estamos en el momento de la firma y del compromiso que se hizo para el día de hoy. Si vemos que no hay ninguna respuesta habrá que tomar acción. Venimos hoy de manera pacífica, de manera tranquila a pedirles al gobierno que ya sentemos la mesa para que podamos extrapar esa firma de los cinco kilómetros. La pavimentación de este tramo carretero, dijo, beneficiarían a más de 50 mil habitantes de las diferentes colonias de las municipalidades ya mencionadas, pues con el tiempo reducido establecerían una conectividad carretera e impulsarían la economía de las familias de la cuenca. Muchísimo beneficio. ¿Por qué? Porque el camino actual que utilizan los compañeros de San Felipe Ucila para venir a la ciudad de Oaxaca o para hacer algún acercamiento con el municipio de Valle Nacional, te lleva tres horas y media en promedio. En este tramo, en este, perdón, en este camino que estamos nosotros pidiendo la pavimentación, mejoraría la vida de los habitantes tanto de Ucila como de Valle Nacional. ¿Por qué? Porque en lugar de las tres horas y media vamos a hablar que vas a utilizar una hora con 10, 15 minutos cuando medio para estar en Valle Nacional y de aquí los compañeros de Ucila a Oaxaca serían otras tres horas y media, estamos hablando de cuatro horas. En este sentido, los integrantes de la citada organización y los mismos pobladores de Valle Nacional advirtieron que si el gobierno de Alejandro Murat no cumple esta promesa de campaña, accionarán con otras medidas hasta lograr que esta carretera esté concluida. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MVM Televisión, Deimos Sánchez.